Ustedes, la mensajera del amor, Marina Yaza ¡Arriba esas manos, un punto! Con las manos arriba, lanzanitos vienen alto Saludos para Eddy Music ¡Saludos! ¡Bailando, bailando, otro! Así, 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 así te quería ver Sufriendo y llorando por el daño que me hiciste Así, 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 así te quería ver Sufriendo y llorando por el daño que me hiciste Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Pero no fuiste sincero y por hoy no me dejaste Pero también es así y yo sabido perder Y quieres volver a mí No sé si no es así Vete, 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 mi vida No quiero nada de ti Lo que hay es que hay por ti Si te fuera con tu amor Tú ya fuiste ya para ir Por eso vivo feliz ¡Ya, ya, ya! Ahora te quiero ver Si tú lo sabes mover Tanquito, 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 muy redondito Tanquito, tanquito El Perú no baila así, 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 así Tanquito, 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 muy redondito Tanquito, tanquito Chiclayo lo baila así, 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 así Tanquito, tanquito, tanquito De redondito, tanguito, tanguito El perro no baila así, así, así Tanguito, tanguito, tanguito De redondito, tanguito, tanguito El mundo no baila así, 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 así Redondito amor ¿Y qué pasó con las manitos arriba? ¡Bailándoslo! ¡Feliz aniversario! Así, 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 así te quería ver Sufriendo y llorando por el pecado que me hiciste Así, 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 así te quería ver Sufriendo y llorando por el pecado que me hiciste Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Pero no fuiste sincera y por otra me dejaste Pero la vida es así Ella se me ha perdido Porque no me amigas Si somos así Vete, 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 vete No quiero nada de ti Qué pena de sufrir con lo que eres Por ti Si te encuentro en tu amor Tú ya fuiste Ya perdiste Por eso río feliz Ya, ya, ya Y todo el mundo con las manitos arriba Donde está la gente más bajadora Hombre Y la gente másюда con las manos arriba Ya, la, del juego Pal, del, jimpa Llámense y todo el mundo con las manitos arriba Y moviéndose así tú Movié, movié Así, así se puede Mueve la cintura, mueve la cadera De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba Y eso es para ti, chicleño ¿Sabes qué? Vete, vete de mi vida, no quiero nada de ti Qué pena de sufrir todo lo que hay, siempre por ti Sé que vuelvo con tu amor, tú ya fuiste, ya perdiste Por eso río feliz Ya, ya, ya Cuando estés lejos, te vas a acordar de mí Y yo, yo me voy a pedir Con las manitos arriba Y yo quiero ver a la gente de Chiclayo con las manos arriba Con el mundo con las manitos arriba, Chiclayo Las palmas arriba, casuales Y para mi gente de Disco Tenga, Molly Music De Silvia Carranza Saludos muy especiales para ellos Para mi canterío El Palmo El Concefú Y vamos Chiclayo con las palmas arriba Todo el mundo en esta noche Saludos para Fran Hummel de Caliente Ronnie Javier de Calibeño Un beso muy grande para ellos dos ¿Dónde está Fran? Mi popular Chiquito Pepito Azabache La gente del Palmo Con mucho cariño Para mi padre Rigoberto Yafá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues bien Y seguimos Por allá No me digan Que bueno ¡No me digan No me digan No te digan